Entonces, ¿tienen los ingredientes a mano? Sí. Ya, yo también. Pero antes de eso quiero conversar un poco el tema de la chabata. ¿Cuál es la complejidad de la chabata? La gran complejidad de la chabata es que es una masa que tiene un 80% de hidratación. O sea, que por cada 100 gramos de harina hay 80 gramos de agua. Y eso la hace, como algunos de ustedes se han dado cuenta, tremendamente difícil de manejar. Yo me he dado contra la muralla, he pateado a la perra, ya. He echado los improperios más increíbles con esta maldita masa. Pero creo que ya encontré la solución. Y es esto. Es importante tener elementos que nos ayuden a manejar este tema, porque esta masa es maldita. Entonces, lo primero que hay que tener presente es que hay, he visto no sé cuántas recetas de chabata en línea. He visto las fáciles, he visto las difíciles, las complicadas. Unas que usan pull-ish, unas que usan viga, le llaman viga, el pull-ish, el sponge. Y a unos que no se amasan, unos que no se dobla, otros que hay que doblarlo cada media hora. En fin. ¿Qué es lo importante? Yo diría que hay dos temas que son importantes. Primero, que la hidratación tiene que ser lo más alta posible. En el caso particular mío, yo no puedo hacer la chabata. Ya, lo he comprobado hasta la pared del frente. No puedo hacer la chabata al 80% porque mi harina no lo acepta. Mi harina no da más de 70%. Si lo hago con más de 70%, no me resulta. Queda horroroso. Entonces, cada uno va a tener que ver la harina que tiene y ver qué tal le sale. Segundo, es importante lograr que se desarrolle un gluten. Ahora, como es una masa tan húmeda, no se puede amasar. Entonces, lo que se hace normalmente es doblarla, estirarla y doblarla, estirarla y doblarla. O eso se puede reemplazar por un periodo largo, 18 horas de fermentación, que reemplaza eso. La última chabata que hice, la última que me quedó tan rica, y este es el último pedazo que va quedando. Ni siquiera les alcancé a mandar fotos. Hice una mezcla. Hice la técnica del doblado y el plegado. Y también lo dejé como 14 horas leudando. Y me quedó exquisita. Entonces, primera conclusión. Van a tener que darse la lata, si es que realmente quieren hacer chabata buena, de hacer varias recetas hasta que den con la que más les acomode. Y lo más importante para mojar la masa es mojarse las manos. Las manos hay que mojárselas al momento de estar manejando la masa. Entonces, yo voy a partir haciendo la masa que voy a usar yo, que es un poquito distinta a la que van a usar ustedes, porque yo le pongo menos agua de lo que dice la receta. La receta dice 288 gramos de agua, yo no le puedo poner más de 250. Todo lo demás, lo mismo excepto la sal, que yo le pongo como el doble de sal, porque a mí me gusta más salado. Y me quedó muy bien de sal la última. Le puse como 20 gramos de sal. 15 gramos de sal le puse. Y eso es harto. ¿Ok? Entonces, partí. La última pregunta. Tendré con todas las preguntas antes de partir. En tu receta, echo de menos el azúcar para que la levadura se active. ¿No es necesario? No. ¿Sabes por qué? Esta receta está tal cual como estaba donde yo la vi, donde vi el video y de donde la saqué. Pero te confieso que yo también le estoy poniendo, yo le pongo miel. Pero eso es por una cosa personal. A toda la levadura le pongo miel porque les encanta. Entonces, le pueden poner azúcar o le pueden poner... La miel funciona mejor que el azúcar. A mí por lo tanto. Cuando le pongo miel, los buches son locos. Se llama así. Ahora, como esto es fermentación larga, ahí parece que la María Fernanda va a poder. Como esto es fermentación larga, de momento no importa. ¿Ya? Ya. Pero si yo, de hecho, voy a sacar mi miel. Ahora, lo otro importante. Esto sí que es sumamente importante es pesar. Aquí hay que pesarlo todo. ¿Ya? Hay que pesar la harina, hay que pesar la levadura, hay que pesar el agua, hay que pesarlo todo. Ok, voy a partir con la harina. Entonces son 360 gramos. Solo voy a usar harina blanca. Hice una chabata con harina mezclada, pero no me gustó. Tiene que ser blanca. Ya. Y esta tiene 10,6 de proteína. No le voy a echar gluten vitales, ni nada. Lo voy a hacer así tal cual. Ahí están los 360. Felipe, nos dijiste que el aceite de oliva es opcional. Lo usamos, lo usamos. Lo usamos, lo usamos, lo usamos. ¿Cómo cambia el resultado? La verdad, te confieso con toda honestidad, Sammy, que no sé porque yo no he usado nunca aceite de oliva para hacer chabata. No le pongo. Así que no sé. ¿Qué querés que te diga? No tengo idea. Ahora voy a medir aquí 200. Yo voy a separar el agua en dos. Yo voy a usar 250 gramos. Ustedes tienen que usar 288. Pero yo lo voy a separar en dos porque no tengo sal fina. Solo tengo sal gruesa. Entonces la voy a disolver. La voy a disolver en agua. Por eso tengo dos potes para el agua. Entonces en el primero voy a poner 200 gramos de agua. Ya. Ahí estamos. 200. Aquí. Ahí voy a echar la levadura que son 4 gramos. Ya. 4 gramos. Ahí estamos. Ya. Y. Le voy a poner. Un poquitito de miel para que se. Para que se. Alimenten los bichos esto. Si se fijan le pongo así una. Media cuchara ahí. Aprovecho y pongo la cuchara que me encanta. ¿Cuánta piel le echaste, Felipe? Sí. Un poquitito. Perdón. ¿Cuánta piel le pusiste, poquita? Media cuchara. Ya. Es nada más que para que los bichos se emocionen. Para que los bichos se emocionen. Ahora voy a medir 50 de agua. Ahora voy a medir 50 de agua. Para disolver mi sal. Nosotros mientras vamos siguiendo tu receta, ¿cierto? Claro, vamos a preparar juntos la masa. Vayan siguiendo la receta. Aquí tengo mi sal. Y ahora voy a medir 15 gramos. 15 gramos de sal. Les pido un favor, si no van a hacer preguntas, jóvenes, si están conscientes, póngan el micrófono en silencio. ¿Ya? Jaime, apaga tu... Ahí tengo los 15 gramos, esto es alto, es el doble, ¿ok? El doble de la cucharadita. Yo le estoy poniendo en el fondo dos cucharaditas. Porque me gusta más salado. La voy a disolver. ¿Ya? La voy a disolver. Esta es sal de mar, por eso es que me cuesta un poquito disolverla, porque es muy dura la bruta. Oye, apague el micrófono, por favor, si no van a hacer preguntas. Ya. Entonces, le voy a echar la harina. No es tan importante dejar que la levadura se active, porque como lo vamos a tener tanto tiempo en fermentación. Bueno, voy a usar la cuchara de palo, para no ensuciarme las manos todavía. Y aquí vamos a ir... No le estoy echando la sal, porque quiero mezclar bien la harina con la levadura primero, para que no le haga daño la sal a la levadura. Ya. Entonces, aquí me falta agua. Pero igual... Pero igual... Ya, ahí le eché todo. Ustedes, entonces, van a tener en el bol 4 gramos de levadura, 288 gramos de agua y 360 gramos de harina. Ahora, la gracia de esta masa es que ustedes, no sé si se van a fijar, que los bordes del bol van a estar con harina seca, pero si lo mueven bien, y lo frotan con la masa, van a ver que la masa va a levantar esa harina y al final el bol va a estar medio limpio. Por lo menos va a estar sin harina seca. Va a estar con la masa pegajosa. Ok. Entonces, cuando ya está esto listo... Esto ya está listo. Se fijan que es una masa, es casi un engrudo. Ya. Eso solamente tiene agua, tú no le echaste aceite, ¿verdad? No, yo no le he hecho. Le podría echar, pero yo... No me gusta echarle aceite a la masa porque después lo uso para cuando la... A veces cuando la pongo en la... En la bandeja para meterla al horno y cuestiones así. Ahí le pongo, pero aquí directamente a la masa no. Ya. Entonces, en estos momentos lo que tenemos es como este engrudo. Bien pegajoso. Tremendamente pegajoso. Y este es el punto de partida para la chabata. A partir de aquí tenemos varios caminos que podemos seguir. ¿Ya? El primer camino... El más fácil sería... Yo tomo esto. Le pongo la tapa. Le pongo su tapa. Y lo dejo 18 horas en el refrigerador. Esa fue la primera receta que yo hice. No me gustó mucho. Encontré que le faltaba... Le faltaba algo. ¿Ya? ¿Qué es lo que le faltaba? Que se desarrolle el gluten. Como lo hemos conversado antes... ¿Cómo? Lo hemos conversado antes. Toda la idea del gluten es formar esta estructura como un cuadriculado. Como un reticulado. Que va a atrapar el gas. Y eso va a hacer que el pan se infle. Pero el gluten no existe en la harina propiamente tal como gluten. Existe como dos proteínas que hay que mezclarlas. Y ese es el proceso. Ese es el propósito del amasado. Es mezclar esas proteínas. Cuyo nombre alguna vez lo dije pero no lo retomo en la memoria. ¿Ya? Uno es la gluteína. La otra no me acuerdo. Y hay que hacer que se junten. Y al amasar es lo que hacemos. Pero como esta masa es tan... Miren. Es como un engrudo. Prácticamente un engrudo. Es difícil de amasar. Se reemplaza el amasado normal. Que hacemos por ejemplo cuando hacemos la masa de la pizza. Que estamos ahí dándole duro. O la tenemos en la KitchenAid. Cualquier cosa así. Se reemplaza por el estirado y el doblado. Voy a... Ponerlo un poco. Supongo que esta es la masa. ¿Ya? Quiero tratar de demostrarles a lo que me refiero cuando digo estirado y doblado. Supongo que este paño es la masa. ¿Ok? Esta masa que está aquí. En este momento ahora la tenemos que dejar que repose por lo menos dos... La receta dice tres. Creo que dice tres horas. O le puse dos. Yo la dejo dos horas. O la puedo dejar dos y medio si la pongo en la función yogurt de la Instapot. ¿Ok? Le puse dos horas. Entonces lo tendríamos que dejar ahora. Por eso que la otra sesión la tengo a las ocho. Pero les quiero mostrar ahora al tiro cómo se hace. Básicamente lo que uno hace es tomar... Tomar esto. Tirarlo. Estirarla más un poquito y doblarla. Y después girarla. Estirarla del otro lado. Y doblarla. Después tomarla así. Estirarla para acá. Y doblarla. Y después dar la vuelta. Tomarla para acá y doblarla. Al ir estirando y doblando sobre sí misma. Plegándola. Lo que estamos haciendo es atrapar aire. Y desarrollar el gluten. Y eso. La mayoría de las recetas de chabata dicen que hay que hacerlo tres veces al menos. Hay gente que lo hace más. Hay gente que lo hace tres. Hay gente que lo hace cuatro. Hay gente que lo hace dos. Hay gente que no lo hace. Como les decía. La primera receta no se hace. Se reemplaza por una cantidad larga de horas en el refrigerador. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Está en turno el partido. ¿Ya le echaste la levadura ya? Sí, está todo aquí. Todo. Ok. Harina, agua, levadura y sal. Está todo aquí. Ok. Jaime. ¿Luis Felipe? Sí. Luis Felipe. Sí. Ya tengo la masa lista. La tapo. Y dos horas la guardo. Sí. La vamos a guardar. La vamos a dejar que... Sí. Se llama autolis. Autolisis o algo así sería la traducción. En el fondo vamos a dejar que se empiece a desarrollar el gluten. Por sí mismos. Sin hacerle nada. ¿Ya? Ya. En el fondo lo que queremos hacer con este primer reposo. Básicamente es que la harina realmente se empiece a hidratar. La dejamos bien mezclada con el agua y la levadura. Pero queremos darle un tiempo para que termine de absorber toda esa agua y hidratarse. Porque así se va a ir desarrollando el gluten. Y también le vamos a dar tiempo, estas dos horas, para que la levadura empiece a actuar. Empiece a comerse las proteínas y empiece a generar el CO2 que va a hacer que la masa suba. Son esas dos cosas las que estamos haciendo en este proceso de dos horas. Que se hidrate bien, se termine de hidratar la harina y que comience la acción de la levadura. ¿Ya? Esa es la idea. Ok. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso que sigue? Sería el doblado y estirado que son 3 cada 30 minutos. Y después se deja... La receta dice que después se deja... La receta... 12 a 18. Sí, es que eso lo puse yo. La receta original eran 45 minutos. Pero me pareció poco. Ya yo lo hice y no me gustó como quedó el pan. En cambio no. Lo dejé... 45 minutos para el día siguiente. Sí. Es que yo probé las dos y me resultó mejor con el reposo largo en el FID. ¿Ya? Es más, lo saqué y después lo estuve un par de horas porque no lo pude hacer, estaba ocupado. Y lo tenía acá. Y ustedes van a ver. Imagínense... 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 Esa cantidad... Esa cantidad de masa... Llenó esta cuestión completa abajo, más o menos así de grueso. ¿Subió? ¿Creció? ¿Creció? Cubrió el fondo completo de este contenedor, que no es chico. Este es un contenedor... Chuta, ¿de cuánto litro es? Sí, se ve grande. De uno... Sí, se ve grande. Es de 4,4 litros. Es 1,1 galones. 4,4 litros. Lo llenó completo abajo. Está así como de pulgada y media de alto. Como de 4 centímetros de alto. Ese es el pan. El pedazo que les mostré es que ya se está acabando. Porque en realidad me queda exquisito. ¿Ya? Entonces... Por eso que yo prefiero dejarlo toda la noche. Y mañana lo vamos a sacar una hora para que venga temperatura ambiente y termine de inflarse. ¿Ya? ¿Lo experimenté? Sí. Ahora el descanso de 2 horas en el refrigerador, en el horno, en temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Pero yo... Acuérdense que normalmente lo que me gusta hacer es ponerlo en el horno. Tengo la olla del pan que hice hoy día. Yo lo pongo en el horno. Le prendo la luz. La pura luz. ¿Ya? Y mi termómetro va a saber a qué temperatura estoy. Entonces voy a partir con 66 grados Fahrenheit. Y probablemente en un par de horas va a estar en 80. Ya. Cuando termine el periodo va a estar en 80. Y eso... La única gracia que tiene el horno es que si uno no hace nada, la temperatura no sufre variaciones bruscas. Aquí, por ejemplo, si lo pusiera aquí sin la isla, de repente voy a tener que abrirle la puerta para que salga la perra. Voy a ir a sacar algo del refrigerador de afuera. Hay corrientes y hay luz y hay movimiento. Fijan. Fijan. Empiezo a aletear y boto las cosas. Tienes una duda. Tienes una duda. ¿Perdón? Tienes una duda. En el proceso de descanso que tenemos nuestra masa ahora, ¿la mantuvimos en el bol o la cambiaste a el contenedor plástico con tapa para irse al horno con luz? Cualquiera de las dos alternativas. Yo todavía lo voy a dejar ahí. Y después, cuando vaya a empezar a hacer el doblado, me voy a cambiar a este. Perfecto. O sea, cuando volvamos a la sección de las ocho, voy a tomar esa masa, la voy a pasar aquí porque doblado lo voy a hacer aquí. ¿Y por qué lo voy a hacer aquí? Porque es rectangular. Y quiero darle una forma rectangular a la masa. En ese bol redondo le doy una forma redonda. Y me di cuenta que cuando uno usa un bol redondo, como esta masa está maldita para manejarla, mientras más cerca de la forma final de la masa, más fácil va a ser hacerlo. ¿Ya? Tomar ese bol redondo, esa bola redonda que sale del bol, ¿ya? Y tratar de hacer las chabatas que son con la forma de zapatillas es difícil. Es mucho más fácil si lo uso esto porque ¿qué es lo que hago después? Precisamente lo doy vuelta en mi tabla de amasar sobre harta harina y me queda listo. No tengo que manipularlo porque otro de los temas importantes de la masa para hacer chabatas es que una vez que está lista, que ya hemos hecho el proceso de leudado, hay que manipularla lo menos posible. ¿Ya? Para que no se le vaya el gas que tiene atrapado adentro. ¿Ya? Ese es el 8 del secreto. Entonces yo sencillamente, mira, lo pongo aquí, entonces si esta es la masa es re fácil porque cuento en tres y ahí tengo las tres chabatas. Las pongo en el paño para que repose los 45 minutos finales o lo que sea y de ahí lo paso al papel mantequilla y al horno. ¿Se fijan que es más fácil así? Por eso es que lo voy a cambiar. Entonces… Felipe, escuchándote, siento que el proceso que estamos siguiendo se parece mucho al proceso del pan de masa madre. La única diferencia entre el chabata y ese pan de masa madre que estábamos haciendo son dos. Primero, la chabata es con levadura y el otro pan es con masa madre. Y segundo, la hidratación. El pan con masa madre creo que tiene un 60 o un 66% de hidratación. Este tiene un 80. O sea, tenía una masa con más agua. Pero el proceso es el mismo. ¿Y por qué? Porque hizo la harina. Porque es harina y hay que desarrollar el gluten. Y esa es una forma de desarrollar el gluten, el ir doblando. Esa harina que tú tenís realmente es impresionante. ¿Cuánta levadura le hiciste? No, lo que dice la receta. 3 gramos, 4 gramos. Ya. Esa harina es espectacular. Qué ganas de conseguirla. Ya, entonces yo… Esto es lo que voy a hacer. Voy a hacer… Voy a remargar las mangas primero. ¿Ya? Y voy a hacer el primer doblado aquí en el bol redondo. Pero después lo voy a trasladar al otro. ¿Ya? Entonces, miren. Ya. ¿Alcanza a ver bien cómo me estoy mojando las manos? Sí, perfecto. Ya. Ok. Entonces, miren lo que voy a hacer. Delante mío, tomo lo que está más lejos de mí, lo tomo, lo levanto y lo doblo. Lo giro en 180 grados. Me mojo mucho poco la mano por si acaso. Levanto, tiro sin que se corte, sin que se rompa, y la doblo. ¿Ya? Ahora lo giro en 90 grados. Me mojo las manos de nuevo. Las meto por debajo. Levanto, tiro y doblo. ¿Se fijan? Sí. Ahora… Levanto, tiro y doblo. Y ahí está mi paquetito. Parece un verdadero paquete. Ahora… Lo voy a cambiar para acá. ¿Ya? Ahora me voy a cambiar a este otro. Y hay que hacerlo dos veces ahora. Entonces, voy a partir de nuevo. Me voy a bajar un poco las manos. Lo tomo. Lo levanto. Lo giro. Los dos en 70 grados. Perdóname. La receta dice que hay que hacer esto, pero después de reposar 30 minutos. Después lo vamos a reposar 30 minutos. Ahora, después de las 3 horas, hacemos el primer doble. Que es doble. Espérame Jaime, te lo explico el tiro. ¿Ya? Ya. Me mojo las manos de nuevo. Lo giro en 90 grados. Lo tomo. Lo tiro. Y lo doblo. ¿Ya? Me mojé las manos. Lo tomo. Lo tiro. Y lo doblo. Y ahí tengo mi… Mi masa perfecta. ¿Ya? Y eso sería todo. Ahí están los dos dobleces. Los dos estirados y doblados. Si tú lees la receta, dice que hay que dejarlo reposar dos horas. Después de las dos horas, se le hace el primer estirado y doblado. Y ahora hay que dejarlo reposar 30 minutos. En 30 minutos más hay que hacer lo mismo. No sé si vamos a… No sé si vamos a alcanzar, pero esa es la idea. ¿Ya? Entonces yo ahora… ¿Tapado de nuevo en el horno puede ser? ¿Perdón? ¿Tapado con la luz con plástico y en el horno tapado con la luz con plástico? Sí, eso es lo que yo justamente voy a hacer ahora. Mira. Lo voy a meter al horno. Perfecto. Y ahí se queda. Ahora estamos en el proceso de esperar los 30 minutos. Estamos casi con los 30 minutos. Así que yo les voy a hacer de nuevo. No lo hagan ustedes para que no echen a tener la masa. Si la mía se echa perdón, no importa. Lo arreglo después. Supongamos que pasaron los 30 minutos. Tomo mi bol de agua. Aquí está el agua. Aquí está mi masa. Miren cómo subió un poquito. ¿Se fijan? Y mira cómo se mueve. Si es una masa bruta. Ya. Entonces, ¿qué hago? Lo tomo. Lo levanto. Lo estiro. Y lo doblo. Voy a hacer algo primero. Voy a hacer algo primero. Voy a hacer algo. Para que esta cuestión no se mueva. Lo doblé. Lo giro. En 180 grados. Me mojo los dedos. Lo tomo. Lo estiro. Y lo doblo. ¿Se fijan? Entonces ahora lo tomo así. Lo giré en 90 grados. Lo tomo. Lo estiro. Y lo doblo. Para acá. Y lo giro en 180 grados de nuevo. Me mojo las manos. Los dedos en realidad. Lo tomo. Lo estiro. Y lo doblo. Y ahí está. Una sola vez. Y listo. ¿Se fijan? Queda. No puedo levantar mucho. Porque se cae. Pero queda. Me queda. Al tiro de forma rectangular. ¿Ok? Eso es todo lo que hay que hacer ahora. Lo tapo. Lo cierro. Lo cierro. Y. Se vuelve para el horno. Lo dejo media hora. Y en media hora más. Repito el proceso. O sea. O sea. Como a las 9. Como a las 9.5. Repito el proceso. Y. Lo dejo entonces. Adentro del horno. Hasta mañana a las 6 de la tarde. Ya. Eso sería. Bien. No es difícil. ¿No es cierto? No. Es largo. Mañana. Para la cocción en el horno. Eh. ¿Tú recomiendas dejarle. Agua. A la bandeja de abajo? Eh. Claro. Sammy. Mira. Esto es lo que yo hago. Tengo un artilugio especial. Mira cómo está de oxidado. Ya. Este. Lo pongo. Sin agua. Lo pongo dentro del horno. Y cuando caliento el horno. Caliento. El horno. Y caliento. La bandeja a la vuelta. Así lo pongo a calentar. Ya. Y después al momento de ir a poner el pan. Al momento de poner el pan. Echo agua. Caliente. En este de aquí. En la fuente que estoy calentando mal agua. Y lo cierro. Entonces así genero vapor. Para que se me hornee. La chabata. En el ambiente con vapor. Y cuál es la grasa. Cometí un error. En el otro. Hice una prueba. Por ahí vi una receta. Que no había que echarle agua caliente. Bastaba con poner el agua al principio. Que se calentaba. ¿Qué es lo que hace el vapor? Retarda el dorado de la corteza. Lo retarda. Entonces permite que se cueza. Tiene ese color dorado. Me lo comí en la mañana. Se lo había mostrado. Igual estaba rico. Pero estaba mucho más tostado. Se me estuvieron quemando. Entonces ahí me di cuenta. Hay que hacer el vapor. Hay que echar el envase. Además. Tengo este rociador. Entonces al momento de poner el pan. Voy y echo el agua. Hay vapor. Igual lo rocio con esto. ¿Ya? Y ahí queda ese color dorado. Chabata. Perfecto. ¿Ya? Disculpa. ¿Qué rocias con el rociador? ¿El olio completo? ¿O el pan? Abro. Imagina. Está saliendo calor. Está a 500 grados al aire. Entonces así de lejos. Rocío así. Así. Y después trato de ponerle al pan. Vaya. Para generar el ambiente y el vapor. Unas ocho veces. ¿Ya? Ya. ¿Y qué es lo que hace eso? Demora el que la corteza se dore. Entonces le da tiempo de cocinarse. De coserse por dentro. Y que te quede el color dorado. Perfecto. ¿Ya? Por eso es tan importante el vapor.